Muy buenas, hoy vamos a ver la review y comparativa de los Xiaomi Redmi Buds 4 Active o Active como os guste decirlos y si los voy a comparar con el modelo Lite o Lite o como os guste pronunciarlos por cierto, estos Active los compré en la tienda oficial de Xiaomi N-Shane, sí, existe y si no recuerdo mal, me costó 9 euros con 0,04 céntimos, puede ser, bueno, os dejaré la captura de pantalla por ahí, os estará saliendo ya que pude aplicar los puntos de Sane y quedaron, pues en fin, a bastante buen precio, creo opinar, la verdad si los habéis visto más baratos, pues decidmelo y también dejo ese enlace por si os interesa comprarlo por ahí ya sabéis que yo no me llevo nada de los enlaces ni nada por el estilo así que nada, venga, vamos a empezar con esta review y comparativa este modelo cuenta con conectividad Bluetooth 5.3 y es compatible con el sistema de emparejamiento rápido de Google tiene un diafragma dinámico de 12 milímetros, según Xiaomi tiene unos graves potenciados gracias a este diafragma y también al ser unos auriculares que se introducen dentro del conducto auditivo se ve esos graves potenciados si lo comparamos con los Xiaomi Redmi Buds 4 Lite cada auricular tiene una batería de 34 miliamperios, más o menos duran unas 5 horas o casi 5 horas de uso continuado y el estuche que veis aquí tiene una batería de 440 miliamperios en total con el estuche estos auriculares más o menos duran unas 28 horas no he llegado a tener nunca 28 horas de uso continuado o de uso global o total pero bueno, se acerca bastante, se queda en más o menos unas, en mi caso unas 26 horas que bueno, no está nada mal el estuche tiene una toma de carga USB tipo C, lo cual no está nada mal ya que a día de hoy es la actual supuestamente tiene una carga rápida, es decir, los pones a cargar en el estuche unos 10 minutos y puedes usarlos unos 110 minutos no lo he usado ni creo que lo vaya a usar, ya que creo que es de ser muy ansia viva y por suerte puedo usar otros auriculares que oye, que no viene mal si necesitáis, no sé, una carga rápida pero creo que en unos auriculares no es tan necesario ¿cuentan con cancelación de ruido para las llamadas? un modo baja latencia que se puede activar o desactivar desde la propia aplicación que bueno, hablaremos un poquito de la aplicación pero en fin, no tiene mucho sentido la aplicación en este modelo, seamos sinceros cuenta con los típicos controles táctiles os está dejando una captura de pantalla en el cual pues bueno, se especifica un poco los controles táctiles al fin y al cabo, no se diferencia de cualquier otro modelo que cuenta con control táctil además viene dotado de protección IPX4 que es resistencia ante el agua a ver, realmente esta resistencia no está pensada ante el agua es más bien para el sudor ya que se presupone que vas a usar este tipo de auriculares vamos a decir, de gama media o gama de entrada media para hacer deporte ojo, por mucho que sea protección IPX4 que es resistencia ante el agua si quiere entrar sudor y dañar al auricular va a entrar así que sinceramente, si sudáis mucho pues os recomendaría que no usaseis ni este ni cualquier otro auricular ya que al tiempo, no sé, X meses van a terminar muriendo el sudor, la verdad que hace estragos el sudor y sobre todo el cerumen hace estragos está disponible en dos colores, color negro y blanco la verdad es que no estaba disponible en color blanco que es lo que me hubiese gustado ya que, en fin, como tengo los Pro y los Lite o Lite en color blanco pues me hubiese gustado también tenerlos en blanco pero no estaban disponibles pero bueno, da igual, realmente los auriculares funcionan igual de bien quizás a lo mejor en color negro sí que es verdad que si tienes cerumen en el oído pues se va a notar cosa que en el color blanco a lo mejor se disimula un poco menos puede sonar algo guarrada pero realmente para mí la diferencia entre el color blanco y el color negro es esa, ya está la aplicación tan solo sirve para dos cosas uno, para saber el estado de la batería de los auriculares y dos, para activar y desactivar el modo baja latencia ya está, no sirve para nada más a ver, seamos sinceros lo de la aplicación está de sobra realmente no añade ninguna función que digas oh, madre mía no, no es algo que, como estos, los Pros pero es lógico, al fin y al cabo este modelo es el modelo intermedio dentro de la gama Redmi Buds 4 y llegamos quizás a lo más interesante la diferencia entre los Xiaomi Redmi Buds 4 Active y el modelo Lite o Lite como os gusta decirlo la diferencia, la primera diferencia que vas a notar cuando uses un modelo u otro es que en los Xiaomi Redmi Buds 4 Active vas a notar unos mejores graves y esto tiene su lógica estos auriculares, que son los Active como podéis ver, teniendo en cuenta su diseño se introducen dentro del conducto auditivo mientras que estos otros, que son el modelo Lite o Lite descansan en el pabellón auricular no se introduce en el conducto auditivo básicamente es que al introducirse los Xiaomi Redmi Buds 4 Active dentro del conducto auditivo es decir, provocan una oclusión del conducto auditivo por lo que vamos a ganar unos mejores graves al, digamos, ocluir el conducto en resumen, casi todos los auriculares que se introducen dentro del conducto auditivo van a obtener unos mejores graves respecto a otros modelos que descansen sobre el pabellón auricular luego, ya si le añades que tienen un diafragma dinámico de 12 milímetros que potencia o mejora los graves pues ya es un extra digamos que se junta la mejora entre comillemos mejora o más que mejora el aspecto orgánico que es introducirse dentro del conducto auditivo y la mejora de esos diafragmas dinámicos enfocados a una mejora de los graves también claro está al ser unos auriculares los Xiaomi Redmi Buds 4 Active que se introducen dentro del conducto auditivo el aislamiento pasivo es mejor y por ende mayor que unos auriculares que descansan en el pabellón auricular es muy simple cuando obstruyes el conducto auditivo el aislamiento es mayor ¿se nota? sí, la verdad es que sí que se nota si vais, yo que sé, por la calle o entráis en un centro comercial o tenéis cerca a alguien el aislamiento pasivo es mayor y luego la otra gran diferencia es que gracias a la aplicación puedes saber el estado de la batería de ambos auriculares y puedes activar o desactivar el modo baja latencia que a mí como yo no juego en móvil pues ni fu ni fa puedo entender que si juegas en móvil pues te sea algo útil y para finalizar si tienes el modelo Lite estos de aquí y estás pensando en comprarte el modelo Active piensa que este modelo se introduce dentro del conducto auditivo por lo que a lo mejor puede ser que te resulten incómodos no lo sé hay gente que le resulta muy incómodo este tipo de auriculares así que pensadlo bien y si realmente vale la pena el cambio pues hombre tenéis que valorarlo vosotros mismos pero la gran mejora que veo es el aislamiento pasivo y que sí la mejora de graves teniendo en cuenta que es un modelo que se introduce dentro del conducto auditivo ya está por lo demás si no os queréis gastar el dinero o si queréis mejorar de verdad pues no sé ireos a por el modelo PRO que digo yo que opinión personal es el mejor modelo sí el más caro no lo niego pero es el mejor modelo si no habéis visto la review de este modelo del modelo PRO pues por aquí os estará apareciendo la review echadle un vistazo y si tenéis cualquier duda pues comentadmelo así que nada hasta aquí está Tocho Review digo yo que habrá salido una review de 15 minutos pero bueno es lo que hay me gusta este tipo de reviews no sé hasta la próxima digo yo que será la del radiador que me lo quiero quitar en cuanto antes y ya después de la review del radiador de Xiaomi no me queda nada más por analizar así que no sé qué haré venga nos vemos